El campeonato provincial del Rally Gracias a todos Cuarta fecha Anciada y esperada por el sur tucumano Como bien lo manifiesta Y sabiendo de que Con su presencia Tenemos garantizado Un gran marco para este fin de semana Sabiendo de que el autoclubo al verde Como bien lo manifestabas vos En el mando de José Da cierta garantía En lo que respecta a seguridad A organización Y por ende, algo que hay que destacar que en estos tiempos, que por cierto la crisis golpea también en lo que respecta a las organizaciones pero cuando hay predisposición, por sobre todas las cosas, no podemos dejar de lado una fecha tan importante como esta así que bienvenido, gracias por estar y bueno, su entera disposición Bueno, final de la conferencia de prensa con respecto a esta cuarta fecha del rally tucumano Tommy García Hamilton, bueno, con toda la expectativa para defender y poder llegar a la punta del campeonato en tu categoría, ¿no? Sí, ¿cómo estás Ramiro? Y bueno, obviamente quiero defender la carrera anterior que gané aquí defender el campeonato también el año pasado, así que bueno, si bien no corrí la primera carrera me alejé un poco en el campeonato, pero ya estamos cerca, así que si Dios quiere en esta carrera me gustaría terminar arriba Caminos que ya lo conocés a la perfección y es un aditamento especial ser representante de la municipalidad de Juan Bautista Alberdi ya que recibes el apoyo del mismo Sí, es lindo, si bien uno corre igual, o sea, no sabe que tiene pegado en la otra hora de correr pero bueno, todas las carreras uno las quiere ganar, las corre de la misma manera así que bueno, esta carrera voy a correr igual que todas las anteriores con la intención de salir a ganar de entrada ver qué ritmo imponen los otros rivales y de acuerdo a eso ver cómo tenemos que andar nosotros para terminar arriba El hecho de haberte navegado nuestro amigo Raúl Salchicha Urquiza ¿es una cábala para esta próxima? No, con Salchicha corrimos la carrera anterior, la verdad que nos divertimos mucho así que bueno, si bien la carrera dura todo el fin de semana, de viernes a domingo si bien uno está corriendo 40 minutos dura la carrera, solamente tramo de carrera pero son muchas horas que estamos, se comparte mucho, así que bueno, es muy importante estar con alguien que uno se lleva bien y bueno, la verdad que nos divertimos mucho así que queremos este fin de semana repetir Bueno, la mejor de la suerte para el fin de semana Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo a toda la gente Las palabras de Tommy García Hamilton directamente desde el despacho municipal acá en Juan Bautista Alverde Bueno, seguimos acá en esta conferencia de prensa otro de los pilotos, en este caso el local, Mauricio Ayola Bueno, espero que salga de la mejor forma contanos un poco y contale a la gente todo listo para comenzar mañana a transitar ya y el reconocimiento de la ruta, ¿no? Que hace un amigo, buen día para vos y para toda la gente Sí, como te digo, mañana sabemos conocer la ruta con el navegante Como te decía, acá en la conferencia de prensa quiero hacer un buen papel Vengo peleando el campeonato, vengo en tercer lugar Vengo a punto de mi compañero de equipo, Manuel Ale y bueno, estamos en un punto también de Cucú Puerta que viene puntero El auto, como te decía el ruso, va a estar hoy a la tarde lo vamos a probar y bueno pusimos todas las pilas en el auto, nosotros también y bueno, espero que salga una buena carrera y quiero tratar de si puedo ganar Lo más tranquilo, y te dejó tranquilo el intendente no le queremos meter presión a nuestro piloto pero bueno, si gana, mejor Así es, el intendente pidió apoyo por lo menos pero bueno, sí, espero que se dé La mejor de la suerte Dale, amigo, gracias Siempre decimos y te caracterizás por eso, ¿no? Por sí al deporte y no a la droga Felicitaciones por esta gran conferencia de prensa y contanos un poco cómo te estás preparando para vivir una gran fiesta del automovilismo durante todo el fin de semana comenzando ya la semana alberdiana algo que te caracteriza y caracteriza a esta bonita ciudad Sí, la verdad que, bueno, esta conferencia fue más que importante donde ustedes la hacen importante al tener la presencia de los periodistas que aman este deporte y que sin lugar a duda, viendo lo apasionados que son ustedes tener la presencia de pilotos de gran envergadura y motorizado y motivado por un autoclubo al verde y al mando de José que también con su humildad se gana el cariño y afecto de quien le habla y que cada vez que hemos enfrentado, hemos desafiado estos tipos de eventos lo hemos hecho con el corazón amando el deporte, como bien lo manifestabas vos es el deseo de todo gobernante que apoya el deporte en sus distintas facetas y que de alguna forma alberdi, no tengo duda que brillará por su organización la convocatoria yo creo que está más que garantizada y que, bueno, el alberdiano tenga la posibilidad de tener un triunfador que en este caso, Mauricio, yo no tengo duda va a tener un apoyo incondicional de su pueblo y que el fanatismo que nos puede abrazar nos da la posibilidad de que alberdi esté en los medios nuevamente presente y dando una muy buena noticia y no por ahí tener que lamentar alguna desprolijidad o alguna mala organización, ¿no? Bueno, Intendente, la mejor de la suerte y como siempre te digo, muchas gracias porque con nosotros la prensa siempre te portás de 10 No, gracias a vos, en tu nombre Ramiro a todos los que estuvieron presentes la verdad que sin ustedes nosotros no somos nada y cuando tienen que pintar un panorama de muy buena organización lo hacen como así también desmarcar algunos errores que son lógicos que pueden llegar a aparecer pero tratamos siempre en lo posible de valorar a todo aquel que pone su granito de arena y ustedes lo hacen a través de los medios de prensa que muchas veces no son tenidos en cuenta que quizá por estar detrás de la cámara pero que en verdad nosotros los alberdianos lo apreciamos muchísimo y espero que se sientan como en su casa, ¿no? Perfecto. Las palabras del Intendente Luis Pato Campo rodeado de las promotoras que seguramente la vamos a tener durante todo el fin de semana Muchas gracias, ¿eh? Bueno, estamos con José Miguel Marzolati uno de los mentores de que el rally esté nuevamente en Juan Bautista Alberdi Felicitaciones, muy buena la conferencia de prensa donde se explicó todo el periodismo y bueno, contanos un poco cómo está preparado y cómo se está preparando todo el autoclubo Alberdi para esta fiesta Bueno, yo creo que en primer lugar como vos dijiste, muy buena la concurrencia a la prensa, a la conferencia eso data de que, bueno vamos a tener una buena concurrencia de gente así que muchas gracias por publicitar todo el evento este Y bueno, la carrera esperando con ansiedad el día de mañana alargada simbólica lo cual esperemos que vaya mucha gente no podremos contar con el súper especial pero bueno, la gente habitualmente a esta competencia concurre un buen número a lo que es la alargada y bueno, un buen fin de semana esperamos, los pronósticos son buenos con sol así que eso va a garantizar un lindo fin de semana para la gente comer un asado de por medio en todos los pranks está pasando dos veces eso creo que va a ser algo muy bueno para organizar una salida en grupo con un buen asado por supuesto teniendo en cuenta lo que es la norma de seguridad donde se ubica el fuego, apagarlo así que bueno yo creo que teniendo las recomendaciones y las recomendaciones bien claras no tiene por qué haber problema hace un ratito cuando te preguntaba mañana a partir de qué hora los pilotos van a poder comenzar a transitar los caminos a partir de la recomendaciones cuántas veces pueden girar las recomendaciones son simples que traten de cumplir los horarios que se establece para cada prime con respecto a las pasadas no tenés tiempo de pasar más de dos veces por cada especial o sea que eso está un poco limitado para hacer un solo día y dos pasadas así que pero sí con respecto a los horarios traten de respetar los horarios que se marcan porque ahí va a estar el veedor de otra forma el veedor no va a estar no lo va a poder relevar y se puede llegar a suspender gente que ande fuera de los horarios los horarios para el prime de Escaba es a las 8 de 8 a a 2 de la tarde y los prime de abajo el de Yanima y el de la Calera se lo prevé de 11 de la mañana hasta 17 horas bueno muchas gracias mucha suerte y seguramente estaremos viendo durante todo el fin de semana bueno gracias Ramiro gracias a ustedes por venir y los esperamos también para la competencia gracias 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 gracias